7 Comunicadores Comunicación en Revolución Le damos a todos los muchachos y muchachas, a los padres de familia a que se sumen a esta Escuela de Arte Popular, a que seamos parte de este esfuerzo Recordarles también de que seguimos todavía buscando el logo de nuestra Escuela de Arte Popular y de que a través de las redes sociales utilicemos también el Hackstash Yo Dibujo con Lionel y invitados todos y todas, vamos a premiar este 14 de junio al mejor logo al que tengamos ya como definido para nuestra Escuela de Arte Popular. El mejor dibujo, el dibujo ganador va a ser el logo de la Escuela. Así es, el mejor dibujo va a ser el logo de nuestra Escuela de Arte Popular. Bueno... ¿Te acordás de aquel muchacho? El que vendía tortillas Se salió del seminario Va a meterse a la guerrilla Murió como todo un hombre Allá por el cementerio Cometió el atroz delito De agarrar la vida en serio Cometió el atroz delito De agarrar la vida en serio ¡No! 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 Gracias.